Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, mirad, hoy os quiero enseñar lo que llevo yo en el bolso. Que bueno, a ver, lo de los bolsos es una cosa que vas variando, ¿no? O sea, porque yo a veces, por ejemplo, en un bolso, cuando tengo que salir a comprar, que es una cosa que voy rápida, que no... que voy rápida, o sea, que voy y vengo, pues solo llevo la cartera y las llaves, ¿no? Y algún pañuelo de estos de papel, ¿no? Y nada más. Pero bueno, cuando ya salgo más, digamos que voy a estar más rato fuera y todo esto, pues entonces llevo más cosas. Os voy a contar una cosa, un secretillo. Mirad este bolso. Mirad este bolso, que es... tiene aquí su marca, es Miyako, a ver, espera. A ver un momento. Mi saco. Mi saco. Bueno, es una marca que, a ver, es una marca muy conocida, ¿eh? O sea, está en grandes almacenes, en muchos sitios. Mirad, lleva su cremallera aquí detrás. No es piel. Creo que no es piel, vaya. Porque sí, bueno, está muy delimitado. Yo creo que no es piel. No, no es piel. Bueno, la cuestión es que este bolso lo compré. Lleva su asa, aquí. Era, era... tenía ganas de tener yo... Mira que tengo bolsos, ¿eh? A ver. No es por nada, ¿eh? Pero aquí lleva su asa para poner algún... No sé, lo que queráis. Un gorro, un pular. Bueno, pues... Voy a esperar. A ver si puedo bajarla. Bueno, pues no. Bueno, da igual. A ver, este bolso... Sabéis que a mí me encanta ir de mercadillos, ¿no? Pues bueno, hay una parada en el mercadillo donde yo voy que lleva años, años, años y años. Y yo hacía mucho tiempo que no iba a esa parada. No sé por qué, pues no iba, no iba, ¿no? Y el otro día, pues me acerqué. Es una parada, no sé, que tienen como restos de... De bolsos... No sé, no os lo sabría explicar, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que... Tenían bolsos a dos euros... Y a cinco euros. Dependía, ¿no? Y vi este... Este ya os digo que era a cinco euros. O sea, un chollo de bolso. Aunque repito que esta marca no es cara, ¿vale? O sea, es una marca... No sé, igual te cuesta cuarenta, cincuenta euros o treinta, no lo sé. No es cara. Pero es una marca muy conocida. Bueno, yo no lo compré por la marca. Lo compré porque me gustó, ¿no? El tipo de bolso, ¿vale? Bueno, ya aclarado esto, el chollo que encontré. Hace tiempo que no hago... Ahora, sí, voy a hacer un vídeo de chollos del mercadillo. Creo que va a ser el próximo vídeo. O paso a enseñaros qué es lo que llevo yo en el bolso. Normalmente. Bueno, mirad. Aquí os lo voy a enseñar un poco el interior. Que no se puede apreciar nada aquí mismo, aquí ahora. Pero bueno, voy a ir sacando, ¿vale? Mirad, lo primero que llevo es un boli y una libretita. Esperad, me voy a dejar aquí el bolso. A ver, un boli y una libretita de estas, bueno, que hacía tiempo que la tenía. De estas de princes, así, de Disney, ¿no? Bueno, aquí pues para apuntar cualquier cosa que te se presenta en cualquier momento. ¿Vale? Eso llevo en un bolsillo del bolso. En el otro bolsillo llevo, en este, a ver, para que lo veáis, en este. Llevo un pañuelo, pero de tela. Llevo unos caramelos, Halls. Llevo unos chiclets. Trident de Piper Mint, creo que es. Y llevo, eso en un bolsillo, ¿eh? Y llevo una colonia de estas pequeñitas de Álvarez Gómez, que es mi preferida, chicas. Es mi preferida, una colonia fresca, olor a limón. Bueno, es que me encanta. Me encanta y la tengo que llevar siempre, ¿eh? Yo uso, o sea, yo tengo una para, digamos, cada día, que es una, una... Es una botella grande de estas de plástico, la típica, ¿vale? Y, y bueno, a veces me la relleno en pulverizadores pequeños. Pero vi esta, que ya la vendían así. Ya la vendían así para el bolso y la compré. Nada cara, me parece que me costó dos euros, o dos y algo. Vale, eso en un bolsillo. Luego... Llevo pañuelos de papel, ¿sí? Kleenex, o bueno, la marca, no, no es Kleenex, es otra marca. Luego llevo este pequeño neceser, que ahora os voy a enseñar. A ver... Que deje esto os voy a enseñar lo que llevo en este pequeño neceser. Es una cosa, digamos, que es... Mmm... Ya digo, ¿eh? Poca cosa llevo, pero bueno, siempre llevo... Un pintalabios. En este caso es uno de la L'Oreal. En un color... Así... Rosado... Un poco mate... Un rosado un poco oscuro, ¿eh? A ver, ¿qué más llevo? Llevo un espejito de estos pequeñitos. Este me lo regalaron. Claro, aquí lo importante es llevar cosas ligeras, ¿vale? Que no te pesen mucho. Bueno, un espejito que no pesa nada. Llevo una crema Nivea, pequeña, pequeñita. Porque siempre la puedes utilizar para las manos, incluso para la cara en un momento dado, que... que lo necesites, ¿eh? ¿Qué más llevo? Ah, mira. Aquí me puse una muestra de estas que dan, de Bioterm. No sé por qué me la puse, pero me la puse. Una muestrecita. ¿Veis? Las muestrecitas van muy bien para llevar en el bolso, precisamente. Aquí llevo una... Una pasta dentífica. De estas de Fluocadil, de farmacia. Que va muy bien porque a veces, aunque no lleves el cepillo, yo, ¿sabéis lo que hago? Que aunque no lleve el cepillo, la abro, me pongo un poco la boca, y luego me lo... me lo enjuago bien. Llevo mi vasito. Llevo mi vasito para enjuagarme la boca, ¿eh? Después, lo que no llevo es el cepillo. El cepillo no lo llevo. Luego llevo aquí una... para hacerme una cola en un momento dado. Hay que ver lo que cabe aquí, ¿eh? Mirad con lo pequeño que es. Cabe un montón. Llevo aquí... ¿Esto qué es? A ver, un momento. Esto es maquillaje. Sí. Esto es maquillaje que me puse yo aquí. En esta... Va bien cuando te regalan muestras, ¿vale? Guardar las... los envases porque luego te sirven para cosas. Bueno, llevo un poco de maquillaje aquí. Ya digo, por si en un momento dado me pongo... me da por ponerme la nivea y luego el maquillaje. Que pocas veces me da, la verdad. Casi más lo llevo por saber que lo llevo que otra cosa. Llevo como una especie de polvo aquí. A ver esto. Es como una especie de corrector así en polvo muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Vale? ¿Qué más llevo? Llevo una muestra... una muestra de perfume de Diorela, de Cristian Dior. Hay que ver lo que cabe, a lo que cabe aquí, ¿eh? Y luego llevo otra muestra aquí de una que se llama Zambra. La verdad no sé por qué la puse, pero bueno. Una que no sé ni cómo huele, pero la puse. Bueno, ya no llevo nada más, ¿eh? Pero fijaros si caben cosas aquí en un neceser pequeñito, claro. Tenéis que poner cosas pequeñitas, ¿no? Todo pequeñito. Y entonces lleváis como que de todo. Lleváis de todo y... y va muy bien. Y además esto pues no te pesa nada en el bolso, ¿vale? Se me ha olvidado de ponerme la crema de cacao. Eso es muy importante. Bueno. ¿Qué más llevo? ¿Qué más llevo? Llevo aquí como una... Como un... No sé, es como un monederito que me regalaron también. Así, no sé, pues para poner cualquier cosita luego que me tenga que poner, ¿vale? ¿Qué más llevo? Bueno, claro, las llaves que no os la voy a enseñar. Las llaves que aquí... Este monedero lateral... Ahí este monedero. Está... Esta cremallera lateral, este departamento. Aquí siempre me pongo las llaves para tenerlas a mano. Luego aquí... A ver... No, aquí no llevo nada, pero bueno, aquí, en este trozo de aquí, es para ponerse, por ejemplo, un fular o un gorro. Por si acaso tienes frío o alguna cosa, pues llevas un fular. O una bufandita o alguna cosa. Y creo que ya... No, ya no llevo nada más. Ya no llevo nada más. Los Kleenex ya os los he enseñado. Que siempre... Suelo llevar uno o dos paquetes de Kleenex, ¿vale? Y bueno, pues nada. Y fijaros, yo el bolso no me pesa nada. Tenéis que mirar siempre que el bolso no os pese. El bolso en sí ya no pese, ¿vale? Y entonces, bueno, este bolso te lo puedes cruzar, lo puedes llevar así, que son muy cómodos, ¿vale? Y lo más bonito es el precio, 5 euros, ya os digo, este bolso, ¿eh? Chicas, es que cuando encuentras un chollo así, de verdad, que te alegra la vida, que buena falta nos hace con todo lo que está pasando en el mundo, ¿eh, chicas? Hay que distraer la mente. Chicas. Bueno, chicas, pues nada, darle al like si os ha gustado. Compartir mis vídeos en las redes sociales. Tengo mi Instagram, sabéis, debajo del vídeo podéis entrar ahí y ver mi Instagram. ¿Qué más os tengo que decir? Suscribiros al canal, las que no estéis suscritas, darle a la campanilla, chicas, y nada, hacerme comentarios, chicas, ¿qué lleváis en el bolso vosotras? ¿Qué es imprescindible para vosotras llevar en el bolso? ¿O qué cosa rara lleváis en el bolso vosotras, chicas? ¿O me he dejado algo yo? Decírmelo, chicas. Bueno, os mando un beso muy fuerte, chicas, y hasta el próximo vídeo que será muy prontito, muy prontito, chicas. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.